qué pasa pollo los hoy que estamos de vuelta con aion vamos a seguir con mi gladiator o mi gladiadora clara hu la dejamos en level 42 en helmarrox recién llegados y vamos a ver si no da tiempo a llegar a talos hollow haciendo talos hollow y acabar a ver como acabamos hoy la dieta voy a darle toda la caña posible vale porque talos hollow seguramente no lo grabe y si lo ente igual pero claro quien tenga un grado y quiera ver cómo hacer gladi en talos hollow yo digo de que reventa revienta bien antes nada vamos a poner terremoto aunque no es una estima que me apasione pero bueno algo hacen a ver desde mi amigo de los tismas quita vamos para allá a poner esto rápidamente y tiramos a lo que sería a entrar rápidamente en talos hollow y hacerlo lo que hace talos no sé si habéis visto ya el vídeo de los helios donde lo hago es muy fácil lo han puesto super fácil vamos y a ver no y me he tirado la estima que fuerte parece no no tengo espera para equiparme de estima chapo y ahora voy y me echo sin querer pues no me he tirado por culo porque encima de esta estima no es que sea muy bueno que no es que sea la crema de la crema la estima esta pues vamos corriendo a hacernos esto vale que es lo que nos interesa ha sido rápidamente para que nos manden a talos por cierto no me han dado que es vale perfecto me pilla aquí vale talos creo que era el level 44 y así podemos yo quiero hacerlo para poder digamos que avanzar un poquito con la con el alcohol la modia que la lío como el de vea un poquito más rápido por el mapear el tema pues claro se nota bastante hablar con llenar o no me jodan que tengo que ir a como van a dar por culo y voy a hacer primero la cual si no no vea perfecto mira ponerme detrás que no me lo he puesto que por cierto no se porque esta ahi vamos a ver que os de morcilla que no quiero vale 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 ahí están esto si esto si hay demasiada distancia hay demasiada distancia vale todas las cosas de canta encima hay que matar un puñado bueno pues si puedo si puedo voy a hacer un trencito hago un trencito y así pues aprovecho que están estos cerquita y me ha tomado rápido mira me quedan cinco más esto es lo bueno es que está a todoillero y se hace rápidamente pero lo bueno es que está a todoillero y se hace rápidamente no me preocupéis que esto va a tomar todo lo tanto ha esto corregido esto está a todo No hay problema Aquí no hay problema Esto está todo controlado O como yo digo Esto está todo troncolado Vale Ahora el truque de la mendruque Para tardar poco Joder, me ha hecho un mil y pico Bueno Me da igual Como ya digo, como no me interesa Equiparme esa tima No me corre prisa Porque que de verdad No vale para nada Ahora mismo Vale Usa la piedra de ingeniero En la granja de drama destruida Detector de creación Entonces había que ir ahí abajo Muy bien Que la ha hecho de puta madre 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 Ay, Dios mío Bueno, ya que estoy Hoy vamos a tragar esto Me he ido con la prisa Y claro Ahora no sé si arriba o abajo Pero bueno Ya que estamos No me acuerdo de la quest No me acuerdo de la quest Saludos Y esto va a ser La típica Cuachorra La que te hace andar por todos lados Este avatar Y va seguro A ver a tú Ya está Ah, venga Perfecto A ver si a subir A 43 nos dan Alguna quest más O alguna skin más Que nos ayude Porque es que estamos Un poquillo Estamos un poquillo En palota No es de ventaja Pero sí en palota Yo no hay una casa Hola, entender Al arconte rojo Ah, cojo Calla Cojo Esta es como la de los helios Solo que pilla Pilla más cerca Bueno Como tenemos que volver Ahora después Vamos a ir Pasando a la cuesta Usando la piedra Creo que habrá una piedra ¿No? Digo yo No sé No sé qué piedra habrá ahí Pero dice que Usa una piedra O la uso Vale Que me ha andado De piedra o algo ¿No? Ahora sí Pero ahora Ahora sí Vamos a ir andando ¿Y cómo va a subir? No Dios mío Oye No tengo velocidad Cogida Sí Pero corre una mierda ¿No? Este corre más Es cosa Para mí Que te corre más Que lo otro Todo lo malo Es todo lo malo Es todo lo malo Que hay que ir de un lado Para otro Corre, corre Llevamos 10 minutos Y bueno Sí Hemos subido el nivel Pero que prácticamente No hemos hecho nada No hemos hecho nada Prácticamente Bueno Ganakina Para equipar Para equipar El turno de viento Así que mejor La entregamos Dejamos ya entregada Aquí estáis Dame No puedo Aquí Perfecto Que hijo de puta Fallan Que cabrones Seguro que lo que falla Es cosa del amigo De Gameforge Que siempre bajan Los ratas De acierto De la estima Patante Segurísimo Vamos Segurísimo Que cabrones Hubo una vez Una vez Uno jugaba Yo en Gameforge Y en Hay un genial A ver Computele Estuve probando Estima Probando Estima Y más Y la gente Decía En Gameforge Fallaban más En Gameforge Fallaban más Los estima Y todo Intentar Intentar Engarzarlo Y si pudiera Pues fusionaría Esta arma Y tendría Un pedazo de arma Pero como una fusión De armas Vale Ciento y pico Aun así Voy a guardar La posibilidad En otra Tampoco Ocupa Mucho lugar Y vamos A Hacer la misión Esta E irnos Directamente A Germaro Perdón A Germaro A Talos Hollow Si es vuestra Primera vez En balaurea Seguramente No conozcáis Todavía La corriente De viento Y daré Un soldado De mantenimiento De la corriente De viento Para que os explique Cómo aprovecharla Vale Iré a la corriente De viento Para que me explique Cómo aprovecharla El sabor De amodiano Raspado Bebedor De cerveza fría Más el león De puta madre Son tus peos Marrana Vale Si ya sabemos Cómo es esto Ay vamos Con Irkali Y aquí está La famosa Zona Donde veníamos A hacer Coin Dios mío En el cara Cuarto No he formeadu Yo poca Coin ni nada Pero Coin Que he formeadu Vamos Que bajaba Que abajo Formeadu Bajaba Que abajo Formeadu Bajaba 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 Dios mío Bajaba Formeadu Formeadu Coin Encima A la par Que formeadu Subía De level Era una Formeadu De level Formeadu Formeadu Coin Como un Pudo Possesso Vamos Tragamos Seguro Realmente Lo van a Así Que vayamos A Taloc Hollow Y por qué Tú hablas En inglés Talos Un El Misterioso Buah Buah No me veis Por Un Oh Oh Buscad al sulaco Dorte En la cueva De Taloc ¿Quién sois? Puta madre Bueno Vamos a no te acuerdes Nada Porque va a ser Experiencia Chicha Chachi Rica Ricolina Ya sin nada Va a venir Muy bien Para entrar En Taloc Super leveado Y otro pasaje Pues allá Ves tú Y digo yo A ver Si me he matado Porque no me he contado Cómo me he matado Yo Creo que te lo Named No Creía que era un name Pero no Y si lo era Pues no vale una mierda Pero yo prefiero Se meto antes de entrar A Germán A Germán A Jotras Con Germán A Taloc Para poder Ir con Por lo menos Un Wendy B Aunque Taloc Taloc es un paseo Pero bueno Vale Me queda Me queda uno Uno de cada Pobre Pobre Cartu Vamos a ver Los cartu Que no han hecho Los cartu Que no han hecho No me ha cogido nada Oye Para acá Los cartu Están aquí Tranquilicos Viviendo su vida Digo yo Un cabrón Y me voy a matar Atacar tú Vale Ahora tengo que matar A los espíritus Que están aquí abajo Vale Esto va a ser más rapidito Reunir A los espíritus Vale Vale Ya sé cuáles son Esto es otro Que se me dan rápido Sabéis Esto está chupado Vale Son a distancia Son a distancia Pero Hay poco ¿No? Hay como Como a poco No sé Bueno A ver si podemos Hacerlo hoy Talog Por lo menos A ver si podemos Acabar el vídeo Con talog Acabado Hecho Si me da Mi tiempo Porque aparte De estar grabando Tengo que ver Si me da mi tiempo A acabarlo Tengo cosas que hacer Siempre que grabo Tengo La hora de pegar El culo Y tengo que ir Con cuidado Esto Ya está En serio Mira Se me gusta más Veis Esa tima Si me mola más Por lo menos Podemos Mi mismo talog no me da tiempo Hacerlo hoy Pues bueno Ahora veré Porque talog no es una distancia Que cuando entra Hay que acabarla No es que digamos Mira que estoy mal el tiempo Me hago media Luego no Eh Es pasar una vez Se le vea muy bien Y demás Pero Una vez Y ya está Abusa Abusa de talog Ya es un poco Pues ya está Aparte creo que vamos a subir A la 45 Subimos seguro Seguro que subimos Vamos Y es muy buen nivel Para ir a talog 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 Está sufriendo Vale Vamos a ver Me han dado Agilación sísmica Y onda Enfurecida Vale Y tengo una tima Para equiparme Llevamos 22 minutos De vídeo Y son las Que yo voy a dar Ahora que es Pues mira Voy a cortar aquí Vale Pero no para acabar el vídeo Voy a ir a Angel Maro Voy a equiparme La tima Y va a volver Y voy a entrar Talog Y seguramente O grabe talog Pero a cámara rápida Vale Así que Ya Vengo Bueno Pues aquí estamos En la entrada De talog Vale Vamos cojando la quest Y vamos para dentro Va a ser un tiempo Hacerla Lo bueno de talog Es que Hacer un Lalix Y Hacer Muy fácil Ya que Aquí teniendo Bastante Skill De área Esto Te lo comes Vamos a equiparnos Lo que nos han dado De última Que ha sido Esto Ya está Me he equipado La tima Como antes He comentado Esto me lo pongo Esto va aquí Esto aquí Ah vale Ya tengo Esto echado Vale Perfecto Y vamos a Hacer hueco Porque aquí Va a caer Muchas Cosas Para quien ya Sepa Esto Vale Bueno Un instante Que ya he grabado Con la Con la Con la Con la Aquí la voy a poner En cámara rápida Porque La de aquí Se lo come Todo esto Y nada Un instante Que lo ha hecho Muy fácil Y se le vea Bastante Bueno Se pilla Bastante cosillas En plan Para vender Y se le vea Mirar como está la barra De experiencia Y admirar Como va subiendo Poco a poco A cámara rápida Así que Ponemos la musiquita Y vamos a darle caña A talochollow Y se le vea ¡Suscríbete! 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 Bueno Pues ya Estamos acabando Esto Ha sido José Y Canta Vamos a ver Lo que nos ha dado El cofre Uff, Dios mío, una pluma N Qué suerte Una puta pluma N Me da vida, no me da Atacos, pero bueno Joder, qué puta suerte Cuando subimos Vamos a ver cuánto le veamos No tengo más que entregar, en serio Vale, esto es afuera Vamos afuera Vamos afuera, vamos afuera Vamos a entregar y a ver cómo acaba esto Me ha molado hacerlo con el gladi Además habéis visto el vídeo Que aunque iba muy rápido Pero a ver si trato de cómo lo he reventado todo Aquí me ha quedado A Irak Va para allá Va, tenía un montón de vida, eh Tenía, yo que sé Tenía 150.000 de vida Yo me quedo flipando Encima me dan ahora una pluma Joder, ojalá tenga tanta suerte Cuando jueguen Hay un NA Que como sabéis Cuando te hay un NA Esta cuenta No la vuelvo a usar A ver si no voy a jugar No sé siquiera entra para mirar algo Pero vamos Que no creo que no haga Coño Terreno Vamos a dejar todo Bienvenido Si, la bilingüe Level 48 Danda, bloqueo aéreo Toma ya Y golpe arrasador Te caga la pata abajo Inflige Este que creo que es lo que hace tropezar Venga, ya tenemos un montón más de skill Que no sabemos cómo usarla Bueno, si sabemos cómo usarla Pero bueno En fin, pues ya lo he hecho Esto ha sido todo por hoy Pero que os haya gustado Ya lo que nos queda es Hacernos todas estas cuerdas Igual que pasa con los helios ¿Vale? ¿Veis? Aquí tenemos todas las cuerdas Para hacer por aquí Uy, que poquillas Con los helios no dan mucho más Ah, vale Aquí están Ahí Y aquí Están muy separadas Aquí está Es su terraza Vale Ok Pues ya, ya veis Ahora sería cuestión de irse por aquí Y así me todo esto ¿Vale? Sin más dilación Y sin más preámbulos Suscríbete Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!